Cena Baile Show, 20 años de Calvillo Publicidad. Se presenta el triunfador de los comediantes, Hugo Zarco, con más de 30 artistas en escena. Y para bailar, el sensacional grupo versátil, Ensamble Live Music, con bailes dinámicos, pirotecnia en frío, robots y mucho más. Sábado 24 de septiembre, Salón Shaddai, a partir de las 8 de la noche, 20 años de Calvillo Publicidad.